Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, escuchando a los demás. Milena, tu amiga, Milena te aconseja. Mira, compartiendo un día más. Su compromiso, Milena, ahora es ayudar. No, no, no te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Qué bueno que nos acompaña en este gran programa. Milena, te veo ya lista con todos los invitados. Dinos, ¿qué tema tenemos para este día? Bienvenidos a Milena, tu amiga. Milena, tu amiga, para este día vamos a estar hablando de la pintura y el arte en El Salvador. Y sabían ustedes que el primer indicio de expresión plástica en El Salvador data de hace aproximadamente 10 mil años. Esta referencia se encuentra en la cueva del Espíritu Santo en el departamento de Morazán. Son figuras que parecen lanzantes y un círculo del que parten algunos rayos, dando la sensación de representar al sol. Y las figuras de los personajes se distinguen por estar completamente rellenas de pintura y sin rasgos faciales. Bueno, con una sola excepción de una figura donde la boca está claramente indicada. El día de hoy vamos a hablar del arte en el país, de la pintura específicamente, quienes son los máximos representantes en El Salvador. Y por supuesto, los nuevos también, los jóvenes, porque eso es importante. Con nosotros, nuestro panel de invitados a continuación. De estos libros. Mauricio Mejía, él es pintor, bienvenido. Gracias, Milena. También está conmigo Miguel Ángel Ramírez, bienvenido. Gracias. María Elena Palomo, pintor. Y también el arquitecto Iván Linares. Excelente, gracias a pasar con nosotros. Gracias. Y bueno, es importante que conozcamos un poco acerca de cómo surge. Yo encontré además de eso también en la época de la colonia, dice, tendremos la influencia de academias europeas de arte. Y en este periodo se conservan lienzos con imaginaria religiosa elaborados por artistas que han pasado la historia de forma anónima. Y muchos de ellos, por supuesto, en murales. Es lo que se conoce, ¿verdad? De tiempos remotos. Sin embargo, por ejemplo, de algo más actual, usted me ha traído también bastantes recopilaciones. Sí, sí. Laos Cisneros es un artista que muy joven se va para Europa, específicamente a Francia. Y de la edad de 16 años es recibido por Eugenio de la Croix, que es el gran maestro de la pintura romántica de Francia. Y pues este señor, después se viene a El Salvador y por azares de la vida, digamos, se queda dirigiendo la Escuela de San Alejandro de La Habana, Cuba. Y durante más de 20 años él radica y vive y él, se podría decir, es el que da los cánones para la formación de las artes visuales en esta academia que es importante a nivel latinoamericano. Entonces, estamos hablando del siglo XIX. O sea, entonces, de allí después aparece Carlos Alberti Meri, aparece José Mejía Vides, Espinosa. Todos estos artistas tienen su formación en Europa, en grandes academias de Europa. Y por cuestiones así de políticas del gobierno, estos jóvenes artistas eran becados, como se llama, a Europa. Después aparece ya Don Valero, que es el otro gran referente del arte en El Salvador, que este viene de España para acá. O sea, él, de esas cuestiones de la vida también, él llega a Sudamérica. El arte lo trae. El arte lo trae, primero a Argentina, y ahí él trabaja como escenógrafo, viaja para Cuba, en un periplo por toda Latinoamérica. Llega a México y en 1924 viene aquí a El Salvador y se rededica. Y ya en 1937 forma la gran escuela de artes visuales, la Escuela de Artes Plásticas Academia del Maestro Valero Lecha. Y que antes incluso había bachillerato en arte, de eso estoy hablando hace poco. Y qué importante era también tener esa oportunidad de que, pues, obviamente se formaran desde la escuela. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Sí, sí, ese es de Don Valero, justamente. Ese es obra de Don Valero, de la Cariátide. Este es obra también, Los Vientos de Octubre. No ya están en Enero. Para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, viene una eminencia al país y lo descubre a él. Después que lo descubren, entonces en España le hacen un montón de reconocimientos, aquí en El Salvador también, por supuesto. Pero lo que es increíble es que este señor recibe clases con uno de los grandes maestros de las artes visuales de Europa. Específicamente este señor le dio clases a Salvador Dalí, era amigo de Sorolla. Y entonces toda esta formación de conocimiento de esta escuela clásica la trae El Salvador. Entonces los grandes referentes de la pintura de El Salvador, como Noé Canjura, la Julia Díaz, Raúl de las Reyes, Antonio García Ponzi, y una cantidad de generaciones, los papás de Iván también, estudiaron en esa academia. Y entonces, pues, se podría decir que de las dos grandes escuelas, la Escuela de Arte Gráfica de Carlos Alberto y Meri, y la Escuela de Don Valero. Después lo que usted valoraba, el surgimiento del bachillerato en Arte, que es con la reforma educativa, en los años 60-70, que Miguel Ángel Ramírez pertenece a esas promociones del Senar. Entonces es interesante cómo se ha ido dando ese proceso. Después María Elena Palomo, que ella ya surge al final con las nuevas apuestas de las universidades. La Universidad Doctor José Matías Delgado, entonces, en sus proyectos académicos, presenta en 1978 la Escuela de Arte de Diseño, Carlos Alberto y Meri. Entonces, María Elena es producto ya de esa formación. Entonces todo eso ha ido como terminando de conformar lo que es la arte visual de El Salvador. ¿Ustedes tienen un estimado de cuántos artistas, Miguel Ángel, hay en la actualidad? Mira, para reforzar lo que dice Mauricio, si bien es cierto toda la formación de nuestras generaciones jóvenes y han tenido que beber de esos asideros, ¿no? Pero el protagonismo que está teniendo la gente joven hoy difiere mucho de la escuela. Y hay toda una generación también de vanguardia, por decirlo, Ronald Morán, Gualtero Iraeta, que rompen ya con ese esquema que de alguna manera en su momento fue necesario vivirlo. Entonces, pero hoy tenemos nuevos lenguajes y en esos nuevos lenguajes hay una generación emergente que está asumiendo responsabilidades muy diversas, ¿verdad? Pasamos como país un desarrollo plástico por la academia, era necesario pasar por eso, ¿verdad? Pero hoy vemos una manifestación de una generación joven que si bien es cierto está con condiciones muy efímeras, ¿verdad? Digo efímeras porque son eventos temporales, ¿verdad? Y ya las artes plásticas toman un giro, la fotografía se vuelve una disciplina artística, el performance que es una fusión del teatro rompe ese esquema de escuela tradicional. Y bueno, por experiencias de campos, cuando da un orgullo decir que un fundador de la escuela San Alejandro en Cuba es salvadoreño, eso es impactante, ¿no? Entonces vemos esa gran responsabilidad que tiene el trabajador de arte, ¿no? Y por qué se resalta tanto en Cuba, porque en Cuba realmente las artes se han desarrollado mucho, si vemos también incluso el ballet, entre otros, y esto es... Bueno, esa es la cosa más interesante que está pasando hoy en el país, de que hay esa diversidad que ya no podemos encauzar en la plástica en una sola área, ¿verdad? Y así como la tecnología ha venido a desfasar a muchos de mi generación, por ejemplo, yo estudié en el bachillerato de arte y las opciones que teníamos era ir a trabajar en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero hoy no, viene la tecnología y nos da otra herramienta más potente, ¿verdad? Y nosotros, como, bueno, quiero decir, yo soy responsable de Casa Taller Encuentro, un proyecto que, pues... ¿A cuántos alumnos ha tenido que... Este es de los acuerdos de paz que se nace, ¿no? Pero hoy me da gusto que vemos bien indispensable la imagen, la fotografía. ¿Cuántos alumnos ha tenido ahí? Mira, pasa... Bueno, desde los acuerdos de paz hasta hoy, un proyecto que en su momento fue quijotesco, ¿verdad? Que en su momento era la celebración de descentralizar los temas culturales hacia la periferia, hacia el pueblo. En aquel momento fue un sueño, que en ese sueño nos acompañó con Chitacuni, Augusto Crespín, Oscar Soles, una generación de artistas que creían que el tema cultural no debe estar centrado en la urbe, en una área específica. Entonces, en ese momento, para nosotros, el tener ese apoyo permitió crear este espacio que yo siempre soñé como trabajador de arte. Que lo conozco, pero solamente es un lugar bien bonito. Bueno, me da gusto porque en ese espacio se han dado cita de los artistas más diversos, de diferentes nacionalidades. Y siempre hay exposiciones. Bueno, el sábado tenemos un encuentro de fotografía, están viniendo fotógrafos internacionales, acabamos de tener el sábado recién pasado a Patrick Cougar, un fotógrafo que trabaja pedagógicamente con niños y niñas y que tiene un compromiso intelectual en universidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una persona profesional en su área y que nos explica que la fotografía es un tema importantísimo en este nuevo momento de abordar la plástica. Ahora, en tu caso, ¿vienes de familia de pintores? Sí, prácticamente mi hermano y yo crecimos entre óleo. Y sí, o sea, venimos con una influencia bastante fuerte de lo que es la Academia de Don Valero Lecha. Creo que es una parte en la que se refuerza lo académico, ¿verdad? Que hoy, pues, creo que es uno de los elementos del arte que como que ha quedado un poco relegado, ¿verdad? Pero hay nuevos valores, hay nuevas tendencias, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Pero sí, o sea, mi formación es un poco más con mis papás, ¿verdad? Los dos son pintores. Además de estudiar arquitectura. Además de estudiar arquitectura, se ve parte de lo que es la influencia del arte, ¿verdad? Son dos carreras bastante afines, ¿verdad? En las que se refuerza una, la bidimensional con la tridimensional, ¿verdad? Entonces hay conceptos, hay un apoyo bastante cercano de ambas, ¿verdad? O sea, la sensibilidad a los colores, a las formas, a las texturas, a los volúmenes. Hay una implicación de lo que es la luz y la sombra, ¿verdad? O sea, es algo que ayuda bastante en lo que es la parte artística, ¿verdad? En la parte plástica. Bueno, pero también en las artes plásticas, por supuesto que hay de todo, porque tiene que haber artistas que son elitistas, porque uno tener un cuadro de ellos jamás. Pero hay otros artistas que, por supuesto, están más al alcance de uno y al final, pues todos somos consumidores. Y en el caso, que me explica un poco de la carrera también que existe, ya que hablábamos aquí en la Universidad José Matías Delgado. Nosotros fuimos pioneros de la carrera de Artes Aplicadas en la Matías Delgado. O sea, para nosotros, la verdad que cuando surgió esta carrera, para nosotros fue una gran ventana, porque yo no conocía en realidad de otras opciones. Y inmediatamente yo entré, pero entramos con la opción del diseño gráfico. Al terminar, yo en realidad sí trabajé un poco en la publicidad, pero me sentía un poco atada. Yo necesitaba un poquito más de libertad. Y fue que empecé a trabajar ya en la pintura. Empecé pues con lápices de color, porque en realidad en la universidad tuvimos muchos guías del dibujo y la pintura, pero más que todo fue bastante autodidacta. Y por supuesto, Mauricio aquí aprovecha sus conocimientos, ¿verdad?, para aprender. Y ya poco a poco yo fui ya metiéndome en diferentes técnicas y así es como empecé a trabajar en la pintura. ¿Y qué técnica es la que más le gusta? Actualmente trabajo el acrílico. El acrílico, ¿verdad?, porque tiene una facilidad de trabajarlo rápido y no tiene que estar esperando que seque, como el óleo, mucha paciencia. No, que mejor concluir un solo trabajo. Pero hemos trabajado posteriormente el taller de grabado. Hemos estado trabajando en Bajo Presión, que es un grupo que tenemos, en el que se está invitando a diferentes artistas de diferentes estatus, maestros, consagrados, ¿verdad?, estudiantes, intermedios, en donde todos participamos del grabado. Y ha sido fenomenal porque ahí la idea del grabado es poder fortalecer el dibujo, ¿verdad? El dibujo porque el dibujo ha quedado muy relegado. Generalmente a las personas les gusta más el color porque entra por los ojos, pero la base de todo es el dibujo. Entonces, ¿qué es el grabado? Ese es el enfoque, fortalecer el dibujo para sacarlo adelante. Aquí no sé si se puede ver. Ese es el libro. Este es el libro. Esta es la cuarta edición. Y esta es una de las muestras de lo que tenemos que he estado haciendo. Si puede, lo mantiene ahí, eso, a la cámara. Exacto. Este es un trabajo mío, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y, por otro lado, o sea... Me le ha gustado recibir clases porque soy pésima dibujando. Sí, la verdad es que como yo doy clases en una academia también y yo les digo a los niños que, y como me ha dicho aquí también el profesor, de que el dibujo es una cuestión mental. No solo está en la mano, sino que es observación, o sea, que está básicamente en su mente. Lo que usted tiene que hacer es observar, ¿verdad? Para poder trasladar lo que usted está viendo. Y me gusta, y me gusta mucho que hay muchas escuelas que hoy están ampliando y les están enseñando arte, les están enseñando técnicas y sobre todo dibujo y creo que esto les ayuda mucho su creatividad para todos en la vida. Es sumamente importante y que seamos mucho más sensibles con lo que está a nuestro alrededor. Exacto. Nos vamos a un corte, de ese inmediato estamos hablando del arte y la pintura en El Salvador. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga partiendo un día más Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena Es hora de un super jugo, cabal para bajarte el calor Ahora en cajita de 300 ml a solo una cora Es la dosis perfecta que ni falta ni sobra Disfruta sus deliciosos sabores, naranja, coco piña y mango maracuya Super jugo, 300 ml a solo una cora Cabal para bajarte el calor Bueno, hoy estamos hablando de la pintura y el arte en El Salvador Y al grupo de panelistas se nos acaba de agregar Yanira Elías Ella viene como representante también de la Secretaría de Cultura, bienvenida Y en el bloque entero estamos hablando un poco acerca del arte en El Salvador Las escuelas y yo les decía que el arte es para todos Porque realmente pues hay algunas pinturas que jamás las vamos a poder comprar Hay otras que son más accesibles Y yo quisiera saber más bien Y también decíamos que qué importante es que en los colegios se estimule el arte Porque nos sirve para cualquier carrera en la vida ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a las artes en El Salvador? Bueno, yo pues como trabajo en la Secretaría de Cultura He escuchado de que se quiere junto con el Ministerio de Educación Volver a reactivar la materia que tenía que ver mucho con las cuestiones artísticas Que en los años 80 le decían estética Pero esto tiene que ser un trabajo conjunto de Secretaría de Cultura Con el Ministerio de Educación para volverla a meter en los pénsulos de la educación básica Y media en las escuelas y colegios Entonces ahorita se está también trabajando en un proyecto Que es el Instituto de Formación en Artes Donde se trabaja ahorita en un equipo para formar esta institución Y se está también gestionando los fondos Porque es crear todo desde el inmueble, el equipamiento Pero yo le voy a decir que como no es barato O sea realmente porque el kit para que cada niño tenga sus pinceles Este, el acrílico Bueno nosotros, donde estoy en mis hijos Luego que acaban pues eso se dona a veces a algunas escuelas Pero realmente ese sería el problema Porque hacerse su kit para poder que los chicos experimenten Esto es básico Pero si no pues como hablamos Aunque sea a puro lápiz Es decir, motivar e incentivar el dibujo Y la creatividad que yo sé que bueno Nuestros niños han de tener mucho Sobre todo esa experiencia con lo que nos rodea Y es importante que nosotros Porque yo sé que ustedes como artistas Se inspiran en muchas cosas Tú te inspiras por ejemplo en nuestra gente Y eso es lo que ha sido tan característico De lo que tú pintas Bueno, en mi caso personal Mi trabajo yo lo disfruto Bueno, es muy íntimo Yo creo que el trabajador en artes plásticas es muy íntimo En lo personal me satisface más el trabajo pedagógico ¿Te gusta? Eso me encanta mucho porque en estos años hemos visto consolidar un proyecto ¿Verdad? Que tiene incidencia muy pero muy puntual en gente joven Nosotros en lo personal como trabajadores de arte Siempre hemos visto que la institución de estado Las personas que se han acercado a las instituciones O cuando en algún momento fuimos Formamos los colectivos de ADAPE Que era en su momento Llegábamos a instituciones y terminábamos Terminábamos o terminaron muchas de esas direcciones En puestos estratégicos Mi crítica en aquel momento era Que por qué no se le daba la oportunidad a nuestra gente joven Y el proceso que ha vivido el taller Que son 20 años quizás Después de los acuerdos de paz Es que hoy hay una generación de jóvenes en Panchimalco Que junto con instituciones que han apoyado esta iniciativa Vemos jóvenes viajando a Rusia por decirlo Eso es inaudito Inaudito porque en nuestros organismos de estado Van siempre y deben de ser así pues La gente que pueda tomar decisiones Pero por qué no generar ¿Verdad? Que las generaciones jóvenes tengan la posibilidad de abrirse campo De tener experiencia afuera del país Y eso quiero decirlo con mucho apoyo de instituciones involucradas Porque uno como artista creo que necesita de socializar mucho Creo que necesita de la empresa privada Creo que necesita del compañero que viene de afuera Y en ese sentido el taller ha tenido en estos años Artistas de España, artistas de Cuba, artistas de Taiwán, artistas de Chile Y bueno no se queda solo en palabras Yo puedo reabundar diciendo muchas cosas Pero facilitamos imágenes donde vamos a ver Que jóvenes de Panchimalco optaron por premios de escultura Aquí el único reconocimiento que se da de escultura en la ciudad Es la Alianza Francesa Y nuestro joven, un joven que venía de provincia, de barrio, de pueblo De una zona marginal culturalmente Gana el primer premio, ese joven viaja Hoy Panchimalco tiene un asidero en el tema de escultura Que eso, aunque yo no soy escultor, verdad, por eso digo Me encanta, me siento más cómodo en la labor de compartir talleres Con artistas que vienen de afuera Alguien me va a preguntar, pero ¿cómo se ha logrado eso? Ah bueno, en la posibilidad de que mi trabajo personal Lo hemos expuesto afuera del país En esa medida se han ido creando estas redes Las Alianzas Las Alianzas, por ejemplo Acabamos de tener un artista de Suecia Acabo de estar en Suecia Dando talleres por un mes completo No porque yo sea un graduado de Bellas Artes No porque tenga la gran formación académica Sino que en el sentido práctico Hemos creado en 20 años Y yo creo que por inercia Un árbol crece y por inercia También nuestro proceso ha tenido una madurez Entonces me da gusto haber compartido talleres Con instituciones en una ciudad muy puntual En Umias, verdad Pero que hoy vienen para acá Entonces acabamos de tener un taller muy lindo Con un gran amigo de Suecia Y eso da gusto ver Que nuestros niños y niñas de Panchimago Y tú has hecho actividades también Donde yo sé que involucras a la población Y la empresa privada te ha apoyado Bueno, mira, el jardín escultórico que cuenta Y aquí me da gusto compartir este foro Con nuestra amiga Yanira Y con nuestra amiga también Que son mujeres, ¿no? Nosotros en este ejercicio Por un mes de escultura en Panchimalco Abordamos a escultores de la ciudad Ninguno asistió, ninguna mujer Sin embargo, vinieron Por actitud de género Vinieron dos artistas de Honduras ¿Verdad? Que son piezas monumentales Bueno, aunque no me compete hablar del tema político Pero me parece más que el tema cultural Tiene esta gran posibilidad ¿Verdad? De interactuar y de ser más democrático ¿Verdad? O sea, permanecer Y de incluir Y de incluir Y de incluir Pero me da gusto que no nos quedamos en el marco teórico O en el marco de nuestro mundo Que es bien limitado en actividades culturales Que siempre estamos nosotros acudiendo a esta cita Y da gusto que tú nos invites para poder conversar con todo un público De lo que se hace Y de nuestra responsabilidad como trabajadores de arte Así es Bueno, yo quiero Ustedes cada uno Pues que trabajan en el arte Han traído también Para que nosotros podamos ver Qué es lo que se hace en El Salvador Mauricio Algunas fotos también suyas Ya van a empezar a aparecer Para que nos explique también Las técnicas Y lo que decían Lo que se inspira Y esto precisamente también Que usted quería mostrar Esta fotografía Sí, lo que pasa es que Con todo lo que Miguel Ángel Ramírez Acaba de comentar Es bueno que él lo diga Porque la percepción Que de repente la sociedad tiene Es que no se está haciendo arte y cultura Porque es lo mismo Entonces estamos viendo El encuentro de muralismo latinoamericano Que es la imagen que está Desde mi lado a mano izquierda Donde se miran En tonos amarillos Estos son grandes muralistas Que vinieron de Chile, de Argentina De Ecuador Vinieron de Honduras Y entonces estuvieron aquí durante un mes Y dejaron todo su trabajo En la Universidad Nacional En la Facultad de Derecho Y entonces Pues de alguna manera Quizás el gran fallo Es que no tenemos buena comunicación ¿Verdad? O sea, son cuestiones del arte Que de repente están Hay grandes valores Desde siempre En la historia de El Salvador El arte ha sido Como las artes visuales Han sido El gran referente A nivel internacional No solo porque han viajado Por toda Europa Y por todo el mundo Y no que se han ganado Grandes premios Digamos César Menéndez Antonio Bonilla Y otros ¿Verdad? Entonces Este encuentro De muralistas Que como decía Miguel Ángel O sea, la idea es Ellos vienen Dejan un legado Que es increíble Porque hay un tránsito De gente en la Universidad Nacional De más de 2.000 personas En esa área Solo de la Facultad de Derecho Entonces Gente que de repente Nunca habían tenido acceso Al arte Porque es de las cuestiones Que se valoran En esto también Ahí tienen la oportunidad La primera oportunidad De tener ese encuentro Entonces Desde ahí El acercamiento Y además Que es una forma de expresión También que es muy necesaria Para los jóvenes Por ejemplo El arte posguerra Que también hay Bastante material de eso La cuestión O sea, ahí En la otra cara De la ficha Que estábamos poniendo Ahí aparece este Este se llama El horror al vacío Arte vacui El arte de la posguerra Entonces Ahí nos reunimos Unas Fuimos siete artistas Que estuvimos antes Y durante Y después de la guerra Entonces La intención De la Secretaría Era presentar Cuál era la visión Que nosotros habíamos tenido Después de Como se llama Después de los acuerdos de Pablo Entonces El artista Como bien decía Miguel Ángel Ramínez Desde su propia óptica Personal Refleja lo que es la sociedad O sea El artista En este momento Tiene un gran compromiso Con la historia Porque tiene que relatar Tiene que relatar Lo que se está viviendo Entonces Esos son los grandes legados Y a través del tiempo Cuando uno lo ve Uno aparece Por ejemplo Ese cuadro Esos son cuadros Esos son los murales Que decimos Son murales de siete metros Mi esposa colaboró conmigo Y están ahí En la Universidad Nacional ¿Verdad? Entonces Ahí lo que se hacía Era El tema era El arte La educación superior Como base fundamental Del desarrollo De la sociedad Entonces Cada uno de los artistas Con su propio Ese fue el motivo Ese era el motivo El tema Si el tema Entonces Cada uno interpretó Estaba Isaías Mata Héctor Hernández Estaba también Falcone Estaba Y en fin Otros grandes artistas Gente que venía De la escuela De Guayasamín Y entonces La invitación Es esa Que la gente se acerca Esa es mi obra También Yo estoy dentro De la corriente Del realismo mágico Entonces La idea es Ver la realidad Bajo ya La sensibilidad Del arte O sea Yo estoy en ese periodo De mi obra En donde estoy Inmerso En esa corriente Excelente Bueno También María Elena Que nos hable De su obra Ok Pues yo comencé Trabajando mucho Con niños ¿Verdad? Pero no el niño Tradicional Sino que le ponía En vez de cabello Yo le ponía frutos ¿Verdad? Entonces eran Como close ups Poco a poco Como que el lente Se fue abriendo Entonces A medida Yo entré en confianza Entró en acción Ya más elementos En el trafondo ¿Verdad? De los cuadros Y actualmente Estoy trabajando Con un tema Que es un poco Más espiritual ¿Verdad? Porque Por la raíz cristiana Y también Estudio de teología Entonces Los trabajos Que estoy haciendo Tienen más desenfoque Este es un tema De una niña ¿Verdad? La vegetación He trabajado mucho También la vegetación Pero viéndola A la niña Dentro de Un contexto Donde ella está Prácticamente ahí Desprotegida ¿Qué hace una niña Ahí sola? ¿Verdad? Entonces Es también Aunque la niña Es una niña linda Es la inocencia De ella Esa es la misma obra Entonces El trabajo Sobre todo Es la niña Pero actualmente He estado trabajando Este tema De como poner puentes ¿Qué significa el puente? El puente Es algo Que me puede llevar De un lugar A otro Entonces Pero la lectura También es simbólica Entonces A veces Ya La forma De leer el cuadro No es tan obvio Entonces Necesita usted Conocer un poquito más De los elementos Que usted está utilizando Para poder comprender La obra Entonces Ese puente Es Es el puente Que nos lleva De este mundo Digamos Hacia Cristo El cielo ¿Verdad? A una salvación Que necesita Todo ser humano ¿Y cómo los Esos puentes ¿Cómo los está Plasmando? Este puente Lo he puesto En un contexto Como que fuera El espacio Por ahí creo que Hay una foto De la que traje Ya vamos a esperar Que nos la pongan Ajá Entonces Es como que fuera En el espacio Y ahí está el puente Entonces Que está siendo Un puente En un espacio ¿Verdad? Entonces Porque dice Que el cuadro Se llama Desde la eternidad Porque desde la eternidad Estaba planeado De que Cristo Viniera Para ser ese puente Del hombre Con Dios ¿Verdad? Y iba a ser Su camino De salvación Eso me recuerda Una frase Que lo decía Un amigo Que es muy espiritual La belleza salvará Al mundo Ajá Perdón que interrumpa Pero a mí Un proceso Que vivimos En el taller Era que hubo Lecturas Por ejemplo Que abordas El tema espiritual Las cartas Que Juan Pablo II Hizo a los artistas Que me parece Que es un tema De reflexión Primero porque En toda nuestra América El arte Fue un Un ícono De dominación En su momento ¿Verdad? Y si bien Y si bien es cierto Se forman escuelas A lo largo De América Latina Como la escuela Cusqueña En arte En arte religioso Pero el arte Juan Pablo II Hace reflexiones Por qué el artista Se divorcia De esa visión espiritual Y por qué empieza Picasso El modernismo Porque se hace Una antiestética ¿No? ¿Por qué? Entonces da gusto Que esas reflexiones Que Juan Pablo II En su momento hace Pide disculpas Pues A Latinoamérica Porque Aquí ha sido Un campo De experimentación O sea Por eso da gusto Cuando Mauricio cita A Oswaldo Guayasamín Que obviamente Es de una Etnia De las Américas ¿No? ¿Verdad? O si vamos A nuestra Una mirada Hacia México Están los muralistas Y si vemos En nuestros referentes Acá A Unzal Arrué Con un gran amigo Que lo acompaña En su mundo De aventura creativa Que es Mejía Vides ¿Verdad? Entonces Ver todos esos referentes Que tenemos Nuestra manera De ver estéticamente Si bien es cierto La mirada espiritual Es imprescindible Y es indispensable Para cualquier creador Pero Si bien Juan Pablo citaba eso Pero que también Plasman sus creencias Claro Incluso sus momentos Me imagino Como cualquier artista Por ejemplo Que escribe una canción Sus momentos de alegría Como sus momentos De tristeza En tu caso Iván ¿Qué es lo que te inspira? Pues este Prácticamente Creo que es lo cotidiano O sea Ver la Quizás En lo que La mayoría no ve Belleza O en la mayoría No ve un ritmo O en la mayoría No ve una armonía Por decir Un bodegón ¿Verdad? Una naturaleza muerta En el caso En el caso de mi temática Que es Los rostros ¿Verdad? Una expresión ¿Verdad? Podemos ver ahí Este autorretrato ¿Verdad? Una expresión Cotidiana Como esta Esta panchita ¿Verdad? Retomando ahí Invadiendo un poco El territorio De Miguel Ángel ¿Verdad? Vemos ahí También una niña En tonos Este es un cuadro Surrealista ¿Verdad? En el cual retomo El barco de papel ¿Verdad? Como algo Una referencia A nuestro Juegos de infancia ¿Verdad? Algo quizás Que se está perdiendo ¿Verdad? En nuestro país Las costumbres Entonces las niñas Melancólicas ¿Verdad? Esta niña que está Un poco Este como Pensativa ¿Verdad? Vemos niñas Con pericos ¿Verdad? En este caso ¿Verdad? Que es parte De nuestra idiosincrasia ¿Verdad? Y se trabaja Trabajo también La parte surrealista ¿Verdad? En el cual Pues este Si ustedes ven Predomina la figura Femenina ¿Verdad? Tanto niñas Como mujeres ¿Verdad? En un ambiente Irreal ¿Verdad? Donde hay Gotas de agua Peces Voladores ¿Verdad? O sea es Es algo Que va un poco más En la parte Fantástica Vamos a ver este tema ¿Verdad? Una Una Retomando Lo que es Como decía Se pierde Es una Costumbre De una Navuizalqueña Una vendedora ¿Verdad? Con su traje típico De Navuizalco ¿Verdad? Y este Está vendiendo Mahonchos ¿Verdad? Algo creo que también Un fruto de aquí Que como que ya Va quedando Un poco en el olvido ¿Verdad? Este También está Esta princesa Navá ¿Verdad? Que es inspirada En la En la leyenda Del bálsamo ¿Verdad? Es una princesa Que sale entre Entre los árboles ¿Verdad? O queda Cautiva En los árboles ¿Verdad? Y de su sangre Sale lo que es La savia del bálsamo Para curar Las naciones ¿Verdad? Entonces es Es una referencia ¿A qué hora se gusta pintar? Pues a toda hora Cuando Como dicen por ahí Cuando bajan las musas ¿Verdad? Pero si La hora preferida Quizás ahora una Tranquila En la noche ¿Verdad? En la noche En la tarde O a la hora Como digo Que bajan la inspiración Pues ahí Tomamos los pinceles Para que no se vaya la idea Para que no Para plasmarla en el momento En que ¿Verdad? En tu caso Yandira Háblame un poco De tu formación Bueno Yo pues me formé Primeramente De arquitecto En la Universidad Albert Einstein ¿Verdad? Me gradué de eso Y pues siempre tuve La inquietud De estudiar arte ¿Verdad? La arquitectura Que está bastante relacionada A las cuestiones artísticas Ya pues Las circunstancias Y la vida Me dio la oportunidad De estudiar artes Ya fuera del país Que estuve en Florencia Un periodo de cinco años En una academia En una academia De bellas artes Donde aprendí las técnicas ¿Verdad? Desde el manejo Pues de De Los diferentes materiales El grabado La fotografía El modelado Historia del arte Entonces Este Esa fue la Y esta es la obra Que estoy produciendo ¿Verdad? En el cual pues Hay bastante Relación A través de símbolos ¿Verdad? La relación del hombre Mujer La relación de La naturaleza Y la contaminación Del ambiente ¿Verdad? Que Ocupo Diferentes tipos De técnicas ¿Verdad? Desde el encausto La pintura El óleo Los fondos dorados Trabajados con lámina de oro ¿Verdad? Entonces Y he hecho también Una serie Que le llamo La naturaleza Del color Donde Se expresa Se expresa toda La belleza ¿Verdad? De los ciclos De vida Que tienen los árboles Que son tan hermosos ¿Verdad? De la floración Hasta la caída De sus hojas Y flores Entonces Llevo esta Estas temáticas ¿Verdad? El grabado Que también Es una de mis áreas Que me gusta Bastante trabajar ¿Verdad? Y con temáticas Que tienen que ver Como les digo Pues En torno A lo que está pasando En el planeta A nivel de la contaminación Antes Bueno No sé Los premios Que han existido Me acuerdo Los palmares Y hay empresas Que se casaban Para poder Promover el arte También ¿Por qué no Reconocer A los artistas? Hoy Hoy en día Siempre existe Yo creo Que es importante El estimularle A los jóvenes Porque básicamente Va orientado Hacia ellos La cuestión Es que Yo de repente No estaba Como muy Muy de acuerdo En que se les dieran Premios metálicos A los jóvenes Porque si usted Le da a un joven 5 mil dólares Porque por ahí Llegaron de repente Los premios Hasta 8 mil dólares Y entonces Este joven Por su misma edad O su misma naturaleza Entonces Compraba un montón De cosas Que de repente En un mes Por decir algo Se le había terminado Los 5 mil dólares Entonces Yo planteaba siempre Con la gente Que manejaban Estos certámenes Que la mejor manera Y todavía Yo sostengo eso La mejor manera Para poder De verdad Reconocer Debería de dárseles Becas A estos jóvenes Para que vayan a estudiar A México A Costa Rica En el caso De Yanira Elías Por ejemplo Que yo no sé Si estuvo becada Pero Ella al regresar Entonces viene Con un conocimiento Con un conocimiento Que ahora Ella lo multiplica Y genera El desarrollo Del arte Entonces Cuando uno ve La historia Del arte De El Salvador De lo que yo hablaba Desde 1900 Hasta 1960 Que se podría decir Que don Carlos Cañas Regresa de Europa Y entonces Ya deja Vuelve a dejar Como repito Todo ese conocimiento Al final Los últimos Quizás son César Menéndez Y en mi caso También Yo me voy Becado Para España Y entonces Yo si creo En eso Creo que la gran apuesta Debe ir orientada Cuando se dan becas Que sirvan Para el desarrollo De los jóvenes Y del arte Su formación Porque los premios Metálicos Pues como yo decía Se terminan muy rápido Si realmente Es muy buena postura Y lo que se necesita La formación Porque eso es lo que Además al final Se va a heredar Claro Por supuesto Es lo que queda Así es Nos vamos a un corte De eso Con el tema Del día de hoy Que es El arte y la pintura Del salvador La pintura Y el arte Del salvador Es el tema Del día de hoy Vamos a leer Algunos de los comentarios Que ustedes hicieron Al respecto Sando el partido Responde a la pregunta ¿Crees que nuestro país Da el suficiente apoyo A nuestros artistas salvadoreños? Y él dice Definitivamente que no Como país Se debería dar mucho apoyo Y énfasis En el arte y pintura Porque conozco De salvadoreños Los cuales tienen Mucho talento En este rubro Pero no reciben Muchos de los niños Hermosísimos Y que el también Se tomó Su tiempo Para enseñarle A los lugareños Para poder salir adelante Bueno, ya casi vamos a ir concluyendo y es importante que hablemos de los museos donde podemos ver la obra de nuestros artistas. Sí, bueno... Porque a la Asamblea Legislativa no podemos... A ver si puede. Fíjese que... Que hay bastante, ojo. Sí, bueno, fíjese que quizás vamos a comenzar por lo de la Asamblea, ya que está tocando eso, y van incluso dando un catálogo. Y fíjese que el proyecto como tal es interesantísimo porque de una institución del Estado que surge una iniciativa de este tipo, creo que en su momento muchos artistas lo apoyamos porque verdaderamente el fondo que había era muy bueno. Y fue la Justa Directiva, ahí mencionó el 2012, 2015. Sí, sí, en el 2012, 2015. El señor Cifrío Reyes y otros políticos, pero el punto es que... En la Senda de las Artes. Fíjese que la Pinacoteca de las Artes de la Asamblea Legislativa en este momento creería yo que es de las colecciones más importantes del país. Hay obra de Valero Lecha, hay obra de la Julia Díaz, hay obra de Camilo, Ahí están algunas fotografías y las historias. Y están los artistas también que han participado, entonces... Ahí está su papá. Sí, sí, ahí está Antonio León. Ahí está usted, está viendo su papá. Sí, pero es un ejemplo mi hermano. Que este proyecto como tal, ¿verdad?, haya surgido de esta institución y yo creo que es válido, pues como se llama que otras instituciones del gobierno también apoyan el arte. Lo que yo le decía del encuentro de muralistas latinoamericanos, esto lo maneja el Ministerio de Educación con el apoyo de CEL. Y entonces el arte no tiene que estar divorciado para nada. Lo que pasa es que como nosotros no nos enseñan a las escuelas y esta generación de jóvenes mucho menos, están expuestos al arte, entonces no aprecian, ¿verdad?, cuando se hacen este tipo de, sobre todo de colecciones. Ahora, hablemos de la Pinacoteca Nacional. Sí, bueno, entonces la otra cuestión es esa, ¿verdad?, o sea, lo que ha valorado Ayanira. Hay un proyecto, entiendo, de cambiar la currícula estudiantil y se están preparando o se están capacitando a los maestros para que puedan, o sea, de nuevo enseñar la carrera de las artes. Marilena es maestra y es una cuestión que es fundamental en el desarrollo de la niñez. Claro. O sea, lo que pasa es que a veces no se tiene como que la visión de lo que implica cómo se llama el arte para un pueblo. O sea, en México Vasconcelos instituye la visión de él como proyecto de arte de nación y el gran proyecto del muralismo mexicano, pues eso cambia la visión por completo del encuentro de la sociedad con el arte. Entonces, ahora es cierto, en El Salvador hace quizás ni 30 años no teníamos ni museos ni centros culturales, entonces es importante, bueno, la gran colección nacional, la Pinacoteca, que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Pero está en un lugar donde no se tiene acceso, entonces realmente yo creo que tiene que ser un lugar público donde las escuelas puedan ir. Eso quizás es un poco el, como que dicen, el pelo en la sopa. Pero, por ejemplo, está el Museo Marte, que ya tiene más de 10 años de estar desarrollando una gran labor cultural, ¿verdad? Y por las salas del Museo Marte han pasado obras de Picasso, de Salvador Dalí, de grabados de, creo que hubieron grabados de Goya también. Pero, o sea, la labor que está... Las colecciones están cambiando. Sí, bueno, la colección que está ahora en este momento en el museo es importante para el crecimiento del arte en un país, tiene que haber museos. Sí, pero para eso se necesitan curadores. Sí, o sea, se necesitan también... Pero pienso que algo que dijo usted, algo que usted dijo es necesario que las personas estemos expuestas a la música para poder aprender, pero si nadie llega a los museos... Y que no sea solo aquí en San Salvador. Sí. Se necesita sacar a las grandes ciudades para poder llevar el arte a todo el Salvador. Y hay una cuestión quizás es válida, o sea, cuando se dice acercar el arte a la sociedad, o sea, de repente a veces se cree que llevar una exposición a una plaza, ya eso es acercar el arte a la sociedad, pero en realidad esa es una cuestión así nada más efímera. Son algunas acciones. Son acciones, digamos así. Bueno, les agradezco, creo que amerita una segunda parte, realmente el tiempo ha volado, pero muchísimas gracias, creo que ahí queda la espinita para ver que... Bueno, los colegios privados también pueden hacer bastante y motivar a los jóvenes a acercarse, a tener esa experiencia, no solo de trabajar con el arte, pero también de ir a los museos e incluso invitarlos a ustedes, invitarlos a ustedes para que nosotros conozcamos más de cerca la obra de nuestros pintores salvadoreños. Gracias por ser nuestros embajadores a nivel internacional. Y bueno, los dejo jóvenes porque nos vamos ya con la belleza, por supuesto, y la música de pop. Bye, bye, hasta mañana.